Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es presionera y me quemaba hasta morir Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es presionera, es presionera y Pásame la botella Voy a beber, no me veas Pásame la botella Voy a beber, no me veas Todo lo que le brindé Le di mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía se lo daba también Un carro, una casa y me preguntó ¿Por qué? ¿Por qué? Ella se fue con otro hombre Ahora de la barra solito me quedé Borracho, tirado con ganas de beber Y le dije al cantinero Pásame la botella Voy a beber, no me veas Pásame la botella Pásame la botella Voy a beber, no me veas Todos los que han sido traicionados Y con la botella se han desahogado A la cuenta de tres Quiero ver a todo el mundo con el coro Pásame la botella Voy a beber, no me veas Pásame la botella Pásame la botella Voy a beber, no me veas Que hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mi La chica que quería para mi Es traicionera, es traicionera y Pásame la botella Voy a beber, no me veas Pásame la botella Voy a beber, no me veas Pasa, 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 pasa Pásame la botella Quiero vivir por ella Pasa, 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 pasa Pásame la botella Pásame la botella ¡Suscríbete!